La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy encontramos a Jesús en este encuentro particular con Natanael. Refiriéndose a él, dice, no he encontrado un verdadero israelita en él, en el que no hay doblez. Hablando de Natanael, así le admira Jesús a este hombre de fe, este hombre sin doblez, este hombre de humildad también para reconocer al Hijo de Dios. Como vemos en el Evangelio de hoy, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 47 al 51. Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Pero la particularidad de este Evangelio también es en la respuesta inmediata de Natanael. ¿De dónde me conoces? Le dice Natanael a Jesús. Pues para nosotros, también esta pregunta nos ayuda a reconocer cómo Jesús conoce a cada persona. A cada persona le hace un llamado, una misión específica también para conocerle, para experimentar su misericordia. Primero, entonces Jesús nos conoce y nos llama. Y esto debemos reconocerlo. Esto debemos vivirlo en nuestra vida cristiana. ¿Para qué? Para ser transformados por su palabra. Porque luego en Natanael vemos cómo experimenta un mayor encuentro con Jesús, que le lleva a vivir plenamente esa fe que incluso Jesús ha reconocido en él. Y la ha experimentado al encontrarse con Jesús y a escuchar tus palabras. ¿Has creído porque he dicho que te he visto en la higuera? Pero luego Jesús le dice también, yo les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Mayores cosas para el hombre de fe como Natanael, que hoy también nos invita a vivir nuestra fe. Entonces Jesús nos conoce, Jesús nos llama, Jesús nos invita a vivir nuestra fe y nuestra vida cristiana. Experimentemos este encuentro con Jesús, que su palabra nos transforma y nos anima a ser verdaderos cristianos. Busquemos el encuentro con Jesús a través de su palabra. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.